Estamos lo mismo que en noviembre, principio de noviembre del año pasado. Pero con la misma fuerza, con el mismo espíritu de lucha que tenemos con los chicos, están todos convencidos de lo que están haciendo. Yo creo, si lo ve el gobernador, yo creo que no hay nadie más que se merezca trabajar como esta gente. Yo los conozco a todos, hay como 5 o 6 turnos ahora, para no cansarnos, como hay poca gente igual. Y no hay nadie más que se lo merezca que ellos, porque están luchando para eso. Y no piensan, como vos verás, siempre hay gente distinta. Vení más tarde, hay otra gente, se van turnando. Y no dejan la lucha y están firmes, no van a dar un paso atrás. El único paso atrás que vamos a dar va a ser para tomar impulso, nada más, porque acá no nos vamos a ir. Acá actualmente siguen estando todas las personas sin trabajo, desocupados. Sí, todo lo mismo, son 60, pero más o menos los que vienen siempre son 40. Y los otros vienen intercalados, bueno, por eso yo te digo, bueno, ellos saben cómo tienen que hacer. Porque hay mucha gente igual que está consiguiendo changuitas, tiene que hacer changas, falta 2, 3 días, vuelve. Porque no tienen trabajo, son todos desocupados de Río Gallegos. Eso es lo que quiero que entiendan toda la gente, que son todos de Río Gallegos. Yo te voy a mostrar los currículos, vas a ver que son todos de acá, no son de otro lado, que vinieron, bueno, por la duda. Es más, son todos hijos viales, que por eso estamos poniendo palabra 820. Este año se jubilaron la cantidad, hace dos años igual, la cantidad de gente que se jubiló, eso no lo ocupó nadie, eso puesto. Lo están ocupando políticamente, viste, por ahora está Santibáñez. Santibáñez está inventando cargo, en realidad, inventando cargo, hay más jefes que empleados. Bueno, todo lo que hizo Santibáñez está todo mal, pero eso lo sabe, no hace falta ni ir a la escuela para saber. Vos vas a Vialidad, está muerto Vialidad, no existe, y lo está destruyendo. Bueno, pero no sé, se ve que quieren eso. Bueno, pero si no pueden entrar en Vialidad, pueden entrar en otro lado, si hay gente que entra todos los días. ¿Por qué la gente discrimina a la gente de Río Gallegos? Mirá, hemos aguantado frío, ayer viste que granizó, nevó, y vos ves la gente, no se va a ir, no vamos a ir. Bueno, aunque nos echen la patada, como dicen los que cantan, bueno, si nos echan alguna vez, nos sacan con una orden o algo, nos pondremos la carpa para allá, mirando a frente, bueno, nos iremos a frente de casa de gobierno, que estamos a la vereda, pero no nos vamos a ir, hasta que no se les solucione el problema, porque eso es lo que queremos, nada más. Trabajo, mirá, no estamos pidiendo que nos regalen nada, no estamos pidiendo cargo, nada, solamente que entren a trabajar el puesto que dejaron los padres, que viene una ley que hasta hace años, esta lucha no es de ahora, y sería lindo que reconozcan, por lo menos a los viejos, que se fueron. Mirá, yo te voy a contar algo, que acá viene la chica, viste, se llama Janina Castillo. Janina Castillo, te voy a contar, porque el papá falleció en actividad, en realidad. Le hicieron, en Puente Blanco, ¿sabes cómo se llama el puesto fijo? Ángel Castillo, que es el papá. Mirá, le hicieron reconocimiento al papá y la hija está acá, para entrar a trabajar. Entonces, ¿para qué le hacen reconocimiento? Yo prefiero que no hagan ningún reconocimiento, pero que entre mi hijo a trabajar. Mirá, no sé qué pensamiento cabe eso. Otra forma sería ir al choque. Y nosotros no queremos eso, nosotros somos rivaleros, no queremos romper la casa de gobierno, no queremos quemar goma, no queremos molestar tanto tampoco. Ya demasiado que estamos molestando a la ciudadanía con el corte. Que diga que lo tomaron bien, porque veo que pasa la mayoría, pasa tocando bocina, ninguno se baja a reprochar, nada. Y bueno, pero ellos entienden lo que nosotros pedimos, porque les pusimos carteles, ellos leen, muchos sacan fotos, se bajan, sacan fotos. Entienden más o menos. Mirá, la gente común entiende, pero los gobernantes parece que no. Y yo no entiendo eso, porque los gobernantes se ponen para esas cosas, para solucionar los problemas, no para profundizar los problemas.